Estoy en mi casa Y esto es lo que está sucediendo detrás de mi casa Desapareció todo el centro de general Todo el centro de general Está quedando la pura cagada, la pura cagada Conchetumare Conchetumare, Conchetumare Conchetumare, los camiones Conchetumare Venga Conchetumare Conchetumare No te creo No te creo Quienes se ven Quienes se ven Conchetumare 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 ¡No te creo ! ¡Los postes! ¡Los postes! ¡Los postes! EXPESCIO ¡Los postes! ¡Los postes! Conchetumare 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 La mea zorra, Juan ¡No te... concha! ¡Mare! ¡Mira los camiones! ¡Cuidado con los postes! No te creo, güey... No te creo, güey... ¡Vamos, güey!